¡Aplausos! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno saber que es sincero el amor que me da! ¡Qué bueno, qué bueno y qué bueno saber que me espera la felicidad! Las horas parecen siglos, los días de la eternidad, después cuando estoy contigo el tiempo volando. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno saber que todos estos ya son para mí! ¡Qué bueno, qué bueno y qué bueno, qué bueno el cariño que siento por ti! ¡Qué bueno, qué bueno y qué bueno, qué bueno el cariño que siento por ti! Qué bueno, qué bueno, qué bueno saber que es sincero el amor que me da Qué bueno, qué bueno, qué bueno saber que me espera la felicidad Las horas parecen ciclo, los días la eternidad De cuando estoy contigo el tiempo volando Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno saber que tus besos ya son para mí Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno el cariño que siento por ti Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno el cariño que siento por ti Gracias.